La Miega de Cerveré La Piazda Strilla, La Pesta Ipe Tütel di Gusto Salam Hagi escapat, Anke La Fan E la Dizke Misus Tufan Umbel di Böri escapat Viva el Peder di Lugane Lüge Piaz el Gras el Magel La Paca Litt La Paca Litt La Paca Litt La Paca Litt Viva el Peder di Lugane Lüge Piaz el Gras el Magel La Paca Litt 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 La Paca Litt